Bienvenidos a Minuto del Fútbol, yo soy Eljaio Vanegas y hoy vamos a hablar de los fichajes y rumores en el fútbol europeo. Así que quédense conectados a este episodio, pero primero, rueda el intro. Empezamos Minuto del Fútbol con el caucano de 23 años que ahora vestirá la camiseta del Club Azulgrana. ¿Saben de quién estamos hablando? Si usted está pensando en Jerry Mina, pues acertó. El Barça acaba de pagarle al Palmeiras 12.3 millones de euros para hacerse de los servicios del defensa colombiano, por lo que resta de esta temporada y 5 años más. Jeremina será el primer colombiano a jugar en el Camp Nou, vistiendo la camiseta catalán junto a Messi, Suárez y el recién llegado Coutinho. Felicidades al parcero, compadre, te lo mereces. Por otro lado, el fichaje de Alexis Sánchez al Manchester City, que supuestamente ya era un hecho, ahora es un poco incierto porque el Manchester United se metió en la pelea por el jugador chileno y dicen que el equipo del Mourinho va a hacer hasta lo imposible por hacerse de sus servicios. ¿Qué le preparará el destino a Sánchez? Eso nosotros no lo sabemos, pero ¿ustedes dónde creen que deba ir el jugador? Dejen su opinión en los comentarios, ¿vale? Y finalizando ese minuto de fútbol, se rumora que Ancelotti será el próximo entrenador del Arsenal, con un contrato de 4 años por 40 millones de euros empezando la próxima temporada. Así lo aseguran desde Italia. Y si es así, ¿será que estando en el Arsenal el profe manda llamar a James? ¿Sabes qué opinan? Y hasta aquí llega el minuto de fútbol, espero les haya gustado el video, danos un like si te gustó, suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda visitar nuestro blog W en la página web de la W Radio en Colombia. Y si quieres saber más de deportes y noticias del fútbol, escucha Deportes W con Andrés Torres en la W Radio. Yo soy el Javi Vanegas y los veo el próximo episodio. Bye. 3, 2, 1, go. El barca, fútbol.